hola qué tal espero que se encuentren muy bien en esta ocasión voy a bordar la tetera uva y lo voy a hacer con estos dos tonos hebra sencilla ambos ya tengo fija mi hebra en una de las uvas esto que voy a hacer en esta uva lo vamos a hacer en las demás ya está fija mi hebra fijo y voy a sacar mi aguja dejando un espacio al sacar la hoja puede ser del lado derecho o del lado izquierdo un pequeño espacio estoy dejando del lado izquierdo vamos a ir bajando y del lado derecho vamos a ir subiendo aquí también lo mismo dejo un pequeño espacio y clavo vuelvo a sacar dejando otra vez un pequeño espacio entre cada líneas que estamos haciendo y acá igual tengo estas dos líneas de un pequeño espacio y fijo de acuerdo del bordado fantasía moño corazones pues esta está la puntada que estamos haciendo vuelvo a dejar espacio y saco y aquí cruzó cruzamos dejamos un pequeño espacio entre las líneas que ya tengo y seguimos aquí subir y acá bajar cruzando nuestras hebras y hago la última línea aquí está el espacio y espacio voy a sacar la aguja y la dejo pendiente fijamos la del segundo color ya que la fijé la tengo fija por acá atrás la saco en medio del de las líneas que tenemos con el segundo color podemos empezar abajo arriba o a los lados y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el primer tono aquí en medio de esta vamos a trabajar en los espacios me paso en los espacios del primer color en estos espacios que fuimos dejando aquí va a ser hacia abajo y de este lado hacia arriba aquí me paso al espacio que están entre las dos líneas del primer tono y por acá abajo lo mismo aquí está la línea del primer tono y aquí está la segunda en medio de esas dos es en el espacio que fuimos dejando pero aquí vamos de subida clavo saco atravieso mi hebra y en medio de las dos líneas del primer color así termino hasta llegar hasta cubrir estos espacios con este segundo tono y en este espacio que me queda y en el de aquí hacemos la última línea cubriendo esos espacios ahora esta aguja la voy a sacar ya sea a la derecha o a la izquierda y la dejamos pendiente antes de seguir si tú quieres hacer estos dos pasos en cada una de las uvas lo puedes hacer o si quieres terminar uva por uva también vuelvo a tomar el primer tono voy a pasar mi aguja por abajo de todas las líneas ya que saqué mi aguja voy a alzar las líneas de este primer tono las que quedaron en medio del color fuerte así vamos a ir levantando hasta llegar acá más bien alzar la última ya que levanté cada una de estas líneas del primer tono esta fue la última meto otra vez mi aguja por aquí abajo y ya salgo en cualquier espacio vuelvo a dejar esta aguja pendiente y tomo la del segundo color igual de igual manera paso por abajo de las líneas al otro extremo para salir al otro lado ya que salí alzo las hebras de esta de este tono aquí tengo la primera de aquí en medio la siguiente acá para que aprecien ve como alzo nada más las del primer las del segundo tono el tono fuerte estas las hacemos a un lado para que no nos estén estorbando las del primer tono que alzamos las empujamos un poco hacia adentro y ya seguimos alzando este color cada una de este color estas son las últimas que estoy alzando de este color bajo mi hebra hacia el centro aquí salco meto mi aguja por abajo de algunas dos o tres y voy a dejar pendiente de nueva cuenta esta hebra tomo la primera y vuelvo a alzar este tono el primer tono pasamos el primer tono hasta llegar acá a un ladito de donde iniciamos nuestra hebra y alzando cada una de estas ya alcé la última de este tono vuelvo a dejar pendiente el primero tomo el segundo y lo mismo alzó las de su mismo tono mismo tono y termino de alzar este tono y una tercera vuelta con el color claro ya tengo las tres vueltas con este color claro una dos y tres y dos con el color fuerte una y dos si fuera un diseño más grande seguiré haciendo unas cuantas vueltas más pero aquí lo vamos a dejar en total con una dos tres cuatro y cinco vueltas aquí terminé la última línea con el color claro levanto unas dos más pasándome siempre por abajo y salgo fijo en el contorno y me paso a la siguiente uva esa es la más próxima y hago el moño de nueva cuenta acomodo aquí voy a subir desde el lado derecho e ir bajando por el lado izquierdo y lo mismo dejando espacios un espacio entre cada línea y termino de hacer el moño tal como lo hice aquí ya que tengo el círculo con el primer tono con las líneas tomamos el segundo que quedó acá arriba aquí lo pongo en el contorno lo fijo en el contorno y a través de las juntadas que tengo me voy pasando hasta llegar a la siguiente uva a la uva a trabajar ya que llegué a la uva saco aquí igual en medio de las dos líneas y fijo fijo aquí abajo voy ir subiendo aquí saco en medio de las dos del primer tono de este lado voy subiendo y de este voy a ir bajando y posteriormente ya que este segundo color vamos a hacer las vueltas tal como lo hicimos aquí y luego nos vamos a pasar a cada una de las uvas ya tengo cada una de estas uvas con el bordado algunas les hice el contorno con punto atrás para que tú aprecies mejor como se ve terminada te voy a hacer un acercamiento y te voy a mostrar esto aquí si tú aprecias se ve más ancha esta línea que las demás acá está otra acá está otra a que se debe esto para terminar para terminar esta labor como mi hebra quedó aquí en el centro aquí la vuelvo a pasar por encima del mismo color para llegar al contorno si quedó claro eso lo mismo con el color claro déjame ver donde hay una con hebra doble donde se puede ubicar la hebra doble aquí cuando terminé de hacer las líneas el moño con el primer color queda aquí mi hebra aquí arriba en el contorno para pasarme aquí fue por aquí meto mi aguja por abajo y me paso al el lado contrario y voy alzando las líneas que corresponde ya que termine de hacerlo de dar las vueltas correspondientes que con el color claro son tres otra vez me vuelvo a salir a una de las líneas y paso por encima de las líneas del mismo color por eso es que en algunas quedan dobles dos líneas la otra no la ubico como es el color claro no la ubico donde quedó la segunda y mira aquí también en otro vemos líneas gruesas por lo mismo que te menciono y lo mismo bueno esta puntada no solamente nos sirve para uvas nos sirve para hojas hojas para otros diseños más espero que haya sido de tu agrado la lleves a cabo aparte de que le des al dedé y por la parte de atrás así es como quedaron como quedó todavía le faltan algunos contornos Marta Hernández te da las gracias por ver mis videos y te manda muchos besitos vamos a ver vamos a ver